querido Julián Atilano. Estos senadores del grupo plural que ya mencionaste, así como los medios corporativos, aquellos internacionalistas que han salido a defender a las empresas privadas, pues básicamente lo que están cometiendo es un acto de traición a la patria. No es posible que sigan insistiendo en darle nuestro petróleo, nuestra materia prima a los estadounidenses y también a estos lobos que son los canadienses. Me parece totalmente inaceptable y es algo que siempre han querido hacer y constantemente López Obrador señala que a pesar de que desmantelaron, a pesar de que trataron de vender todo lo posible, ahí está el caso del huachicol, incluso desde adentro también se intentó desmantelar Pemex. No lo lograron. Así de fuerte es la empresa, así de fuerte es también la relación que hay con la sociedad, con esta empresa, que va más allá de una cuestión nacional. Tiene que ver, como bien señaló Ricardo, con la soberanía energética. Y al mismo tiempo, estas personas que en campaña decían, o que hace algunos meses, años, cuando López Obrador empezó a construir dos bocas, esta refinería, decían, el mismo Anaya, es que no tiene sentido, es que te quedaste en el pasado, es que ahora son las energías verdes, la transición energética. Estas personas que decían no importarles los energéticos, ahora están nuevamente sobre el petróleo, porque en el fondo saben perfectamente que hasta este momento, y todavía en algunas décadas más, lo que va a seguir moviendo al mundo, nos guste o no, es el petróleo. El petróleo ahorita está por las nubes. Afortunadamente, gracias a los excedentes petroleros, se ha podido subsidiar la gasolina. Por eso no tenemos porcentajes inflacionarios como los que vive Argentina, el propio Estados Unidos, porque tenemos una política en donde hemos logrado estabilizar tanto el peso como este proceso inflacionario. El próximo año, ya se dijo, Vicente, va a haber autosuficiencia energética, es decir, lo que se produzca en términos de gasolina en estas refinerías, junto con la que se compró en Estados Unidos, va a permitir que todo lo que se demande de gasolina se produzca en México. Ese es el fondo del asunto. Y justo en este momento, en donde hay una guerra provocada por el propio imperio en Estados Unidos, la OTAN en contra de Rusia, Ucrania, pues en este momento, otra vez se empieza a hablar sobre estos párrafos en el Tratado de Libre Comercio, que como ya dijo el presidente, tanto Videgaray, como Peña Nieto y todo su séquito, intentaron vender, intentaron nuevamente desmantelar y pues justamente no se logró ya en las nuevas negociaciones con esta administración, pues se echó para atrás. Pero siguen todavía como buitres Vicente, las potencias y pues estos traidores a la patria en México, tratando de quitarle al pueblo el petróleo que al final de cuentas pues pertenece a la sociedad mexicana. Querido Julián Atilano, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en redes sociales y para que te vea, te escuche en tus espacios digitales, querido Julián? Muchas gracias Vicente, te mando un abrazo, me pueden seguir en arroba Julián Atilano en Twitter y los jueves en Señal Tlatelolco a las nueve de la noche y para rematar Vicente, un abrazo a Hans por lo sucedido ayer, es inaceptable ese tipo de violencias, actos en este espacio que es La Mañanera, y ya Meme nos dijo todo lo que hay detrás y no sabemos, no es la primera vez, como nos comentó. Un abrazo Ricardo también. Gracias Julián, Ricardo Sevilla, hay que cerrar pidiéndole a la gente que amor con amor se pague. Claro que sí, querido Vicente, Julián, un abrazo fuerte de regreso, bien recio, porque se necesita este apoyo a los medios de comunicación corporativos, digo, a los medios de comunicación corporativos, imagínate ya, estoy pidiendo apoyo para estos truanes, no, para los medios de comunicación independientes y para los analistas honestos y que piensan conciso y concenso como mi querido Julián, con quien siempre me ha dado mucho gusto coincidir. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, arroba sevillacritico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en los datos duros, los datos duros MX, así de corridito como se escucha, en YouTube, hoy tenemos informativa en punto de las ocho y media, en mi columna del diario Basta, estoy publicando de lunes a viernes reportajes especiales y sobre todo aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las once de la mañana, doce, dependiendo la exigencia de la información y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes y un abrazo fuerte a ti, a Julián, a la gente de producción y a todo el público que nos defiere con su presencia. Claro que sí, te mando un abrazo Ricardo, te mando un abrazo Julián, estamos al pendiente, muchas gracias por llegar a esta cita en Sin Censura y bueno, déjeme y y y y y y